Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero no es verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarán Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando no la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar te robaría una estrella y te la regalaría Amar te pisaría los mares solo por abrazarte Amar te juntaría la lluvia con el fuego Amar te daría la vida solo por besarte Y una nueva generación norteña. Amar es cuando escribes su nombre por todo el cielo. Amar es cuando solo sueñas con llevártela lejos. Me complace amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalonriente tenerte de frente hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entréjate a mí. No te pañaré, contigo yo quiero envejecer. Debo darte un beso, perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. A gozarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Disfruto mirarte, ganando y niño, con un consejo que tengo. Un gusto va a adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te bañaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. No sé quién eres, no sé qué soy yo, si no puedo decir dos. Éramos la relación más linda de toda tu vida, éramos la idea de tu amiga, la soltera oficial. Éramos el cielo de que todavía existía lo real. Éramos pobres, pequeñas sombras, un gran caso más. Y yo te iré a mesa, a borrar mensajes, a bloquear llamadas, a cambiar a todos, a tener nueva y no mirarle. A gritar borracho, a pieza el vaso, aunque todo mal me salga. El chiste nada más es recordarte, y otra vez al salir a diario, a subir historias, a subir más fotos, para ver si respondes algo. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a bloquear llamadas, a cambiar a todos, a tener nueva y no mirarle. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. A borrar mensajes, a poder pensar todas las indiretas que dicen que hay en tu estado. para la ciudad de Río Grande, la gente por allá de la P, nos gusta también que nos acompañan para que sean todos seguros para acá, bienvenidos en esta noche, a divertirnos, que bien bonito así es que viene, que es lo que viene música, ritmo sabroso, vamos a ventarle con gusto música, dice 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Sola ver el regaltoncito más Dependamos continemos música En cada vida hay un momento que no se olvida jamás jamás Y yo inocente de este cariño, eres un anillo que te amo dar. Llegaste a mi alma como un cero, en alto cielo te dedicaré. Y me llenaste de pensamientos, de dicho y canto linda mujer. Los ensingrátanos de mis ojos, que ya por siempre mi alma estará. Que ni la muerte se habrá llegada. Este momento lo arrancará. ¿De qué me sirve ser que hoy está contigo? Si tú pensás en mí, soy para otro. ¿De qué me sirve ser que hoy besa tu boca? Hoy yo sabemos que el amor lo exige todo. Y tú, nunca me has podido amar, no sé. No hace falta que lo digas. Y continúa así, ¿para qué? Amargándonos la vida. Amigo de mi amor, aunque me duela en el alma. No, no es fácil decir adiós a quien tanto, tanto se ama. Amigo de mi amor, y que seas muy dichosa. No te olvides que aquí estoy. Por si pasarán otras cosas. ¿De qué me sirve que me des tu supliza? Si veo la realidad en tu mirada, yo soy el hombre que en las noches te acaricia Pero en tu corazón yo no, yo no soy nada Y es que tú nunca me has podido amar, no sé No hace falta que lo digas Y continuar así para que amargándonos la vida A mí con él, mi amor, aunque me duele el alma No, no es fácil decir adiós Hoy no te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Esperando que sea tu vientre de mí Tu cara, tus ojos, tu voz Soy la razón de que es que sí Cuando nos queremos mucho Y si tú no duermes, me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tu regreses Para decirte que te amo más Tu cara, tus ojos, tu 화, tu voz Tumba, tu voz Tu corazón, tu amor Son la razón de mi sentir Cuando nos queremos mucho Y si tu no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tu en mi corazón si estás Esperaré a que tu regreso Va a decirme que te amo No sé si te amo No sé si te amo Así que con esta canción Lo retiramos Ahí la racita pide las piedras No sé si te amo 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 No sé si me recordarás San, 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 moviendo en tu espíritu, san, san, moviendo en tu espíritu, san, san, sexy y bonito. San, 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 san. San, 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 san ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fernilla del ermitaño! 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 Cuando se abrieron las puertas, el malo casi volaba De Santa María de Lodo le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borrían chivas y vallas, los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Cuando se abrieron las puertas, el malo casi volaba 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 ¡Gracias! 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 Se cierre de los dos Porque todo el tiempo que posee junto a ti He protegido su hilo dentro de mí Y ahora en la mitad del tiempo a los segundos Quisiste ver el cielo más profundo Y ahora en la mitad del tiempo a los segundos Con tus tantos dulces besos reposentos Y ahora en la mitad del tiempo a los segundos Y ahora en la mitad del tiempo a los segundos Esperaste del cemento de mis zapatos Para escapar y los dos volando un rato Y me olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y no es bonito que significa una razón Que se necesita decir mentiras fielosas Para poder vencer a la mitad de paz Y a reemplazar a palabras por ti Y fue por ti desde que más de cien canciones Que hasta pide o menos en mis vocaciones Y conocidas de mil formas de emoción Y fue por ti que descubrí lo que sé 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 Es el sistema del merequete inyectivo Para toda la raza bailadora, compadre Nos vamos avanzando Solicitaron él, el cóndor pasa Pa' que se medí en la olla del cambo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Y la verdad Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Música Seguí ama llorando, se fue que siga sonando el acordeón de mi compa, bueno, aquí con el conjunto Nobel Para todos los vaqueros unidos de México Música 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 a 19.20 ok, gracias por todos los compadres que se vinieron a dispararnos chévez y chévez y chévez además que yo digo una cosa como no nos disparan unos taquitos unas hamburguesas en vez de cerveza o unos hot dogs por allá unos taquitos de birra unos taquitos de pastor compadre ok, si quieren dispararle algo al conjunto nube que sean tacos por favor saludos de aquel lado primito creo que sí vamos a saludar a los amigos que están por acá son los amigos músicos con todo cariño y respeto que estamos saludando a través de estos micrófonos a los amigos de la descendencia con todo cariño y respeto que usted se merece a la gente de la oscuridad norteña caballeros, con todo cariño, le saludamos a toda la gente, a los amigos de Herencia a la familia Chaires por allá también de nuestro amigo, buen amigo Cecilio, a la gente de Retuños del Río que están escuchando, le mandamos un saludo y cuando lo miren, le dicen encantabanos aquí en sus tierras vamos a seguir avanzando como son las canciones estamos casi casi en la recta final pero vamos a tratar de complacer de complacer a la raza que está pidiendo usted más clara que se llame a la raza de Medina compadre el saludo con mucho cariño a la raza de la Candelaria la Blanca compadre como no también saludos ok, a todos los amigazos que nos están solicitando saludos a los muchachos a los del staff técnico del sonido fantasma DJ fantasma que nos estuvieron acompañando a los compadritos músicos a la raza chulada a los primitos de Herencia donde anda el güerito donde anda el güerito de la descendencia ahorita también para que se venga a echar un palomazo con nosotros a la gente de Meino Josa que andan echando puro tequilazo su primito vamos a leer este saludo para todos los de San Pablo de parte de María José Edwin Juan José Elio dice Ricardo que nos visitan desde Chihuahua levanten el sombrero los que andan de Chihuahua que se trajeron un chile xilaca José Armando Leofiro y Alexis ahí le va su celular compadre es la hora de sacar el tequila el aguardiente y el aguarras compadre vámonos con pupurrí de canciones de brinco reparo y pedo canciones que huelen a mezcalazo suena el acordeón de mi compagüero primito de mi compagüero de mi compagüero de mi compagüero de mi compagüero de su velar de mi compagüero de mi abogado de mi compagüero A los primos del sonido fantasma 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 ¡Ey! A los primos del sonido fantasma 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 Ahí en el monje se movía Se movía, se movía, se movía La monje onda y el tabá, nos caminaron en los termines ¡Firsiz la vida y los solos la gana, nos caminaron en los termines! Ahora en el monje onda y el tabá, nos caminaron en el monje ¡Y nos vemos! ¡Haza! ¡Con permiso, muchas gracias! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Al hombre! ¡De la gente, de África y Ruecos! ¡Sonido fantástico! ¡Y desde la cantelaria, en la blanca, hasta que vengas, con el ambiente! ¡Somos, somos! ¡Una, no, no! ¡Con permiso, muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Sentilla, Río Grande! ¡Nosotros, nos vamos a dar un próximo compromiso! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Apertención, Río Grande! ¡Apertención, Río Grande! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Chico! ¡Ven mi boludo! ¡Hasta la vista, baby!